va a realizar a partir de hoy, se empieza a definir el programa único rumbo a estas elecciones de octubre. Este es el que tendrá como eje Luis Lacalle Pou, es terminar este proceso en agosto para presentar el programa ante la convención del Partido Nacional y vamos a hablar con el coordinador de los equipos técnicos de todos, con Pablo Da Silveira. Buenos días Pablo, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien Pablo. Bueno, ¿cómo va a ser esta etapa para definir el programa? ¿Cómo se hará este trabajo coordinador? Bueno, hoy tenemos una primera reunión a las 3 de la tarde en la Casa del Partido Nacional con un referente técnico de cada uno de los sectores que participaron en las elecciones internas. Ahí vamos a acordar un procedimiento de trabajo, tenemos un límite que es el 10 de agosto, porque el 10 de agosto, que entre otras cosas es fecha de la fundación del Partido Nacional, se reúne en la convención y la idea es presentar ante la convención el programa único para que quede aprobado. Así que tenemos un mes de trabajo. Hoy vamos a acordar un procedimiento, la idea es definir áreas temáticas, que cada sector defina técnicos y que esos equipos trabajen en paralelo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y de ese modo, bueno, revisar lo que haya que revisar, incorporar lo que haya que incorporar, hasta llegar a un programa con el que el partido en general se sienta cómodo. Pablo, en teoría, la campaña electoral sirvió para mostrar las diferentes propuestas de cada uno de los precandidatos, y bueno, allí en algunos temas había diferencias, claramente con el sector de la Rañaga en el tema de seguridad, el grupo de Juan Sartori, que salió segundo en la interna, también hizo una serie de propuestas que inclusive fueron muy criticadas por otros sectores del Partido Nacional. ¿Cómo coordinar, cómo poder unir esas ideas y otras tan diferentes en un solo programa? Tu tarea como coordinadora ahí va a ser fundamental. Bueno, yo diría, hay unas pocas diferencias y muchísimas confluencias. Hay muchas coincidencias y luego hay propuestas que no son las mismas, pero que son fácilmente armonizables. Hay solo unos pocos puntos en donde sí va a que hacer un esfuerzo de acuerdo. Pero eso es lo normal en estos procesos. O sea, lo que estamos haciendo no tiene nada de raro. Claro, es lo que hacen en generar los partidos cuando pasan por procesos de elecciones internas o primarias. Nosotros lo hicimos ya hace cinco años y algunos de los que participamos hace cinco años vamos a estar también en esta ocasión. Así que es parte normal de la vida de los partidos. Exige la combinación de tolerancia, buen humor y capacidad de generar acuerdos que exige casi todo en la vida y estoy seguro de que va a salir bien. ¿Hasta dónde le corresponde a su sector, a la calle Pou, que tuvo la mayoría y que la tendrá, por lo tanto, en la convención, poner el límite a qué propuestas entran en el programa? Para ser más concretos, ¿qué vas a hacer cuando te lleguen con la Medic Pharma ahí a la reunión? Bueno, Luis Lacalle ya dijo públicamente que esa propuesta tal como está, nosotros no la apoyamos. Pero lo que importa entender es, no es que no la apoyemos porque venga de tal sector o de tal otro sector. No la apoyamos porque nosotros tenemos un criterio general, que es que no incorporamos al programa propuestas que no estemos seguros de que vamos a poder hacerlas. Entonces, si una propuesta no cumple esa condición, no importa quién la haya propuesto, no importa de dónde venga, no va a ser incluida. Bien, Pablo, acá, Juanchi, ¿qué tal? Buen día. Mira, hay una cosa que está en la vuelta y en la opinión pública, que es todo esto suceso sobre la campaña sucia, que prácticamente es irrastreable porque nadie puede tener pruebas de quién haya estado detrás de esta campaña, más allá de las posibles suspicacias o sospechas, cuando uno contrata a un asesor que se lo conoce como el mago negro, hablo de JJ Rendón, que es experto en este tipo de campañas sucias. Pero hay otra que está corriendo, que es las declaraciones de la ex editora de Ecos, por tal que es dueño Juan Sartori, que ha denunciado, entre otras cosas, la presión de Oscar Costa, que forma parte del comando de Juan Sartori, para, por ejemplo, publicar información difamatoria sobre los demás precandidatos blancos antes del domingo de las internas. En más de una ocasión, y ella respondió, si usted quiere que sea un artículo de opinión y va firmado, yo lo publico. Pero ahí sí, hay un testimonio y una prueba de una acción que trata de difamar y que trata de establecer una campaña sucia contra correligionarios en una campaña. Hay muchos en el Partido Nacional que están diciendo, bueno, esto hay que llevar a Juan Sartori a la comisión de ética, como no se lo llevó la vez pasada, ahora sí. Pero también dicen, esto tampoco hay consenso, en el Partido Nacional no todos están de acuerdo. Cuando hagan estas reuniones, ¿le van a pedir explicaciones, por ejemplo, a Sartori, al comando de Sartori, sobre este tema en particular? A ver, esta es una reunión de carácter programático, no de carácter político. Los que están sentados alrededor de la mesa no son dirigentes políticos, son responsables del trabajo programático, y nosotros vamos a concentrarnos en eso. Por qué es mejor dividir las cosas, porque si no, finalmente no sale nada. Sobre lo otro, bueno, sí, todos sabemos, pasaron cosas muy feas en la campaña, pasaron cosas que no solo el Partido Nacional no conocía, que el país no conocía. Hay presunciones, hay sospechas, y nosotros los blancos somos los defensores de las leyes. Las cosas que hacemos, las hacemos siguiendo procedimientos, con pruebas, con la seguridad de que lo que estamos diciendo es verdad. Bueno, habrá que ver a dónde conduce todo esto. Bien, volviendo a Sartori, que decía recién Juanchi, hablaba de Rendón. Sartori ayer en Radio Sarandí, acá con nuestros compañeros, dijo que ponía las manos en el fuego. Que él sabía que en otros países había hecho cosas, pero que eso no quería decir que hubiera hecho cosas de ese tipo en Uruguay, y que no lo había contratado para eso. Pero bueno, cada uno quedará ahí en la duda respecto a qué pasó o no, y bueno, habrá que ver hasta dónde lo de Ecos no queda en una palabra contra la otra también. Porque eso también a veces, por lo menos desde el equipo de Sartori, ayer era lo que se decía, y el propio Sartori ayer me decía, bueno, yo no di ninguna orden en ese sentido, si algo pasó, no lo sé. A mí Costa me dice que no, y la periodista, la editora, Magana Herrera, dice que sí. Hay otras cuestiones encontradas allí. Yo te quería llevar a la negociación con el resto del partido, Pablo, y en particular en el tema de seguridad, donde está el tema del previsito, vivir sin miedo. ¿Eso se va a conversar en los equipos técnicos? ¿Es una propuesta que en principio descartan? ¿O formará parte de la negociación para llegar al programa único? No, no, la propuesta de vivir sin miedo corre por otro carril, porque los ciudadanos uruguayos firmando dijeron, esto lo queremos resolver nosotros directamente. Y eso se va a hacer en el referéndum de octubre. Sería muy raro que nosotros empezáramos a negociar políticamente sobre algo, sobre lo que se tiene que pronunciar directamente la ciudadanía. No, no, pero si el partido va a respaldar toda la propuesta o no, esa es la pregunta en realidad. No, eso es una decisión política que ya distintas figuras del partido han dado diferentes posiciones. En lo programático, que es lo que importa hoy, esto queda afuera porque esto lo deciden los ciudadanos directamente, no los responsables del programa del Partido Nacional. Brevemente, Pablo, para terminar. Bueno, señor, paralelamente a estas reuniones en la interna del Partido Nacional, ¿va a haber algún otro tipo de contactos con técnicos de otros partidos por la eventualidad de ver cuáles son los puntos de acuerdo para un gobierno de coalición? Bueno, en nuestra idea sí está hacerlo. Nuestra idea está tratar de llegar a acuerdos amplios y lo más temprano posible. Eso depende de los procesos que están siguiendo los otros partidos, de cuándo los otros partidos entiendan que es el momento de hacerlo. Es algo sobre lo que habrá que empezar a conversar en las próximas semanas. Pablo da Silveira, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Y hablemos ahora del... Gracias. Gracias.